Música Ok, y regresamos después de no sé cuantos meses Al fin del segundo episodio del guanaco volador Ahí si estoy un poco docente, tuve un par de proyectos en que este par de meses Así que no pude hacer un video Nah, pero he estado subiendo pequeños cortos de vuelos que hice durante estos meses Así que ojalá las personas que lo vieron se hayan entretenido un poco mientras no continuaba la serie Pero ya estoy de regreso Bueno, hoy tal vez el cambio es que vamos a estar en Prepart B3 Ya al fin logré conseguir una versión estable, ya todo me funciona correcto Y yendo de una sola vez a lo que vamos Vamos a hacer el vuelo TACA 36 Bueno, no, en realidad no, no vamos a TACA 36 Va a ser TACA 3 días porque el 36 ya estaba tomado, no sé por qué Iba a banda de idiota, pero bueno La ruta es corta, entre comillas, dura 2 horas 40 Vamos relativamente llenos Vamos a llevar 141 pasajeros Creo que la capacidad de la aeronave es 150, si no mal me acuerdo Y vamos bastante cargado de combustible, pero porque tenemos vientos de frente casi todo el camino y bastante fuertes Así que vamos un poco cargado y no vamos a llevar carga extra aparte del equipaje Así que estamos con eso Otra cosa, este día voy a configurar la FMC, no con el mouse, sino que voy a utilizar la interfaz de Virtual Avionics Voy a utilizar el celular, van a poder ver la programación del FMC, pero no van a ver que yo mueva el mouse porque vamos a hacer esto rápido Y como todos saben es más fácil escribir en el celular que con el mouse en un teclado, básicamente Así que, aunque ahí diga que no está detectado es porque tiene un problema que solo tiene muestra Flight Simulator X2 y 2004 Pero si está conectado Y funciona O al menos funcionaba hace un rato que lo probé, así que ojalá funcione porque si no va a mostrar un pequeño problema Ok, siguiendo Hoy el clima, pues como que hay tormenta, quiere llover Así que mejor vamos saliendo rápido, así que creo que no vamos a tener una muy buena vista del ala Tal vez tengamos un poco de los efectos del immersion del A320 Y tengamos algo bonito que ver Este día creo que voy a... ya me estoy acostumbrando a volar del lado derecho, así que lo vamos a hacer del lado derecho Excepto la preparación inicial de la cabina, la preparación de la cabina mejor la voy al izquierdo más rápido Voy a hacer esto rápido porque ya la mayoría ya saben cómo funciona el Airbus Así que no hay necesidad de ir paso a paso explicando qué es cada cosa Lo siento un poco innecesario ya que este Airbus del Aerosoft es de las aeronaves más comunes en YouTube aparte de los PMDG Y recientemente también he estado viendo el auge del Ixec para X-Plane En los videos de YouTube como ha sido aclamado Esperaría yo que dentro de unos... ojalá el próximo mes máximo o tal vez la otra semana, si se puede Ir consiguiendo el Ixec y tal vez hacer un video con el Ixec Esta vez voy a conseguir, voy a ver si voy con unos amigos Y para variarlo, tener un poco más de ruido que solo estar escuchando mi voz Voy a poner... llamemos ese X, ¿por qué no? Tenemos el catering Y voy a pedir el abordaje de una sola vez Si no se me olvida, más que lo tengo en más o menos tiempo real el abordaje Así que en todo lo que eso carga Uy, antes, puertas Que no me esté gritando GCX que tengo que abrir las puertas Ok, así que hoy vamos con 141 pasajeros Cargo, no llevamos nada Y combustible son 12.2 toneladas Ok Y aquí viene la parte interesante Vamos a ver Aquí está el teléfono Virtual Avionics, damos un segundo Y... conectemos Conectemos, ahí está Como pueden ver, aquí tengo el mouse Voy a mover el mouse para que vean que es lo cool de esto Y... ahí está Vamos Voy a seguir moviendo el mouse para que lo vean Vamos a hacer todo con el... Con la... ¿Cómo se llama esto? La MSDU Virtual de A320 de Virtual Avionics Es una compañía brasileña La aplicación tal cual lo siento que es exageradamente caro para lo que es Pero no quita que es bastante útil al momento de estar volando Y tener que hacer directos y estar en manual Ahí sí, es la cosa más útil del universo Porque tienes una mano Eh... Con tu MSDU... O sea, por ejemplo Ya que el Airbus es... Tiene potencia automática en el Autotross Solo puedes tener una mano derecha en el joystick Y la mano izquierda en la MSDU Y hacerlo directo Y hacer todo lo necesario del MSDU desde el celular Lo cual ahí me parece que es algo muy pero muy práctico Solo si esta cosa funcionara Eso sí, no sé por qué tiene tanto... O sea, no es que tenga retraso Pero hay veces que no... No detecta... Eh... Los... Las presiones de tecla Hay que ser bastante paciente Eso sí no... No hay mucho que pueda hacer Bueno... Sí, somos 3-10 Esta ruta antes la operaba TAC Ahora ya no... Ya la... Ahora el vuelo es una escala entre... O sea, salen de... De San Salvador Van a Miami De Miami Hacen escala con otra aerolínea Hasta Orlando O... El vuelo de medianoche de Spirit En 3-20 también Que va directo a Orlando Creo que era medianoche No, el de medianoche Creo que es Fort Lauderdale Ah, no me acuerdo Y... Según esto No me acuerdo que nivel de vuelo puse Creo que tu creo puso 360 Pongamos 360 Listo Block Son 12.2 Nuestro alterno Vamos a poner 10% Taxi 0.2 200 kilos Esto Debo poner 0.3 Solo por si acaso Porque estos son motores IAS Tardan un poco En iniciar Y en el consumo De combustible inicial No sé en realidad Si esto hará Efectar en algo Pero Si se puede Pongámoslo Y Profesional Flight Planner Deja de funcionar No pasa nada Esa cosa siempre se crashea Después de hacer los planes de vuelo Salida Vamos a salir de la 25 Mora 2 Echo Ay, que estoy haciendo El reflejo Ah, ah, quita Mora 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 2 Echo Ok, creo que primero Están las Las salidas De la 07 Y de ahí Pasan a la de la 25 Es sorprendente La cantidad de salidas Que tiene este país Para hacer un aeropuerto Pequeño Ok, no la vi Mora No la veo Mora 2 Echo Aquí está Ok, insertamos Y Morán Ok Siguiente Vamos con la heroía Uniform Bravo 764 Ah Charlie Zulu Mike Yo creo que ya es México Uniform Bravo 881 Hakun UM219 También la parte Que me sorprende Es que a pesar de que Esta herramienta Sea tan útil Ay, que sé Que está molestando Que a pesar de que Esta es una herramienta Bastante útil Eh No veo a nadie Que la utilice Yo creo que en parte De ser por Eh Ignorancia El hecho de que existe La herramienta Esta FMC Para el dispositivo móvil Es porque Eh Si no mal Me acuerdo Creo que voy a dejar El link de la descripción De la página Pero También tienen La FMC Para Para el 7.3 Creo que Están sacando La del triple 7 PMDG Respectivamente Y Si no Si Valga redundancia Tiene soporte para Android Y creo que Tienen soporte También para IOS Esta aplicación Es la cosa más sencilla De instalar O sea Uno Se hace una cuenta Descarga El instalador El solito Instala Los ¿Cómo se llama? Los DLLs Exactos En los módulos De tanto FSx Como Prepar Y lo coloca Dentro De la carpeta Del .exe Y los DLLs De De la carpeta Roaming Pues Para que se ejecuten Y luego Solo es tener La aplicación En el teléfono Y listo Uno solo Enciende la aplicación Le pone conectar Y si está En la misma red Eso sí Tiene que estar conectado A la misma red Porque ahorita estoy En wifi Y no estoy conectado Ni nada O sea Yo puedo levantar Y puedo seguir programando O viendo progreso O cosas así Entonces Solamente Le colocas Uy Ya puse eso Le colocas La conectar Hay muchos Hay muchos Settings Yo lo dejé así Que estuviera tal Y como parece En el aerosoft Pero se puede cambiar El formato Y en general Lo siento bastante útil Como herramienta Al menos para El aerosoft Para lo que es PMDG No lo siento tan útil Porque En el PMDG Puedes sacar La FMC O sea Puedes colocar El panel 2D Mientras estás volando Entonces puedes estar viendo Mientras volás Puedes estar viendo La pantalla Entonces ahí sí No le veo mucho sentido Pero en este caso Que el aerosoft No tiene esa capacidad Que no se la pusieron Si siento que esto Es bastante útil Uniform Bravo 646 Ese multitasking Hablar de una cosa Y tratar de Hacer otra cosa Solo No puedo Ok Y el siguiente Es un directo A pie Papa India Echo Vamos a ver Pied St. Peterburg 116 4 Ok El primero Y nuestra llegada Esta llegada va a ser bien curiosa Porque la estuve viendo En las cartas Por cierto Ah Está Jepesen Nos ha trolleado A todos los airsimmers Ya que ahora No tenemos acceso A sus cartas En el chart viewer Lo que nos ha forzado A todos A rebuscarnos A conseguir las cartas Por donde se pueda Porque no podemos No tenemos forma de verlo Y la suscripción Hay una suscripción A Navigraf Pero son 75 euros Al año Pero no siento Que valga la pena Porque tuve un tiempo Lo tuve El Navigraf Charts Y me pareció bien curioso De que no estuvieran Actualizadas Las cartas Veía cartas Que salían Que eran del 2007 Y supuestamente Navigraf Que incluso Es el proveedor De los airs Que yo utilizo Y los actualizan En acorde Como va Como van sacando Pero las cartas No, no las actualizan A diferencia de Jeppesen Que Jeppesen Si las va actualizando En constante actualización Llegando a esto La llegada La estuve viendo En la carta De hecho Aquí la vamos a ver Está utilizando Airnaf Para sacar las cartas Porque Aquí Me sorprendió Al principio Yo lo había visto Antes esta página Pero no entendía Muy bien Como funcionaba Hasta que después Le preste atención Al final Y aquí están Todas las llegadas Entonces Por ejemplo Aquí está la llegada Vamos a hacer La mini 5 Aquí la tengo abierta Y si se fijan Pues no me acuerdo Desde donde Vamos directo Vamos a ver Es pie Bueno Venimos desde el sur Más o menos Así que por acá Nos vamos a integrar Algunos de estos lados Nos vamos a integrar Lo más probable Es que nos vayamos A RSW De ahí a mini Unity Y Orlando Ahora la parte curiosa Vamos a la 18 derecha Aquí tenemos Orlando Entonces Vamos a estar forzados A llegar al BOR Y salirnos Hacia el noreste Noroeste Perdón Salirnos hacia el noroeste Bueno También se podría ir al este No hay problema Bueno No sé si hay problema En realidad El punto es Que de Orlando Del BOR de Orlando Tendríamos que hacer Una vuelta Hacia acá A la izquierda O seguir recto Y hacia la izquierda Va a estar curioso No sé cómo lo vamos a hacer Vamos a ver en este momento Si no Nos vamos a hacer Vectores Nosotros mismos No pasa nada Ahorita en En Ibao No hay nadie Así que Tenemos la facilidad De poder hacer eso Y incluso Si hubiera alguien Nos podría dar Vectores Para la llegada Correspondiente Así que Hoy vamos a Hacer la llegada De princesa O sea Vamos a hacer Un ILS Eso si me parece Un poco ridículo Que como He estado viendo Varias comunidades Como se burlan De la gente Que utiliza ILS Para aterrizar Y todo eso Me parece un poco ridículo Porque para eso Está el sistema El sistema Es una guía Como que si tienen Es una sociedad Como que da una sensación Que fuera una sociedad Machista Dentro de la aviación De que Uy Aterriza con ILS Y he visto Unos memes De hecho Les voy a poner uno ahorita De que muestran Que un ILS Es básicamente Para princesas Que todo Servido Pero al final de cuentas La habilidad Para volar Siempre y cuando El clima Te lo permita Puedes hacerlo Puedes tener un ILS Capturado E ir en manual Eso no te quita Ninguna habilidad Porque al final de cuentas Vas a seguir Mientras no tengas visual La pista Vas a seguir el ILS Lo que si tengo Un poco de Lo que no me agrada Es cuando El clima lo permite Y la gente Utiliza el piloto automático Para hacer la aproximación Y 50 pies Antes de tocar la pista Desconecten el piloto automático Cuando ya todo el trabajo Está hecho por ellos Como que Ahí si Ahí si me los juzgo Pero el hecho de utilizar Un ILS Para hacer la aproximación Yo no le veo ningún problema Ok Vamos a seguir con esto Mini 5 Habrá transiciones Ni Vamos a ver ¿Dónde está esto? Vamos a ver ¿Dónde está Holop? Holop Si alguien lo ve Box Sky Iskullip Lakeland Lee County Lappel Down Mons Unity Orlando Ni idea Dónde está Ah Por Dios Tendrá Yo sé que está Tiene una segunda parte Mini 5 Si Uy Lo que hice Ah Esta cosa Venga Venga Aquí está Vamos a ver Es Holop La Belle County San Petersburgo No dice Ok Así que va a tocar Ah Aquí está Holop Ok Holop Transición en Holop Si 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 Tenemos que Y hoy no quiere Esta cosa Ok Vía Holop Solo pensar Como va a ser Esto Creo que Va a ser Una vuelta Bien Incómoda Oh Aquí está Y a pie Ajá Hoy si Hace sentido Esto Inserto Ahora que viene La parte práctica De tener Tener Esto Acá Podemos Hacer Step De la Ruta Bastante Rápido De hecho Ok Que giro Más Feo Pie Gummy Bueno Ahí lo Vamos a Dejar Lo Vamos a Dejar La Llegada Aquí viene La parte Incómoda Esta es Unity Va a Punto De Diesel Este Punto De Diesel Y Ok De Orlando A Jami Me dan Gana De Colocarle Olop Si Le voy a Poner Olop Quiero Tener Un poco Más De Margen O Bueno ¿Qué Distancia Será? Uy Si No Si Le voy a Poner Olop Olop O Vamos a Ver Esto Tengo Reflejo Olop 5000 5000 Lo que estoy haciendo Olop A 5000 Pies Pasamos Quitamos La Descontinuidad Acertamos Ok Al final Creo que No vamos a Terminar Haciendo Vectores Nosotros Mimos Porque Está Un poco Incomodo Bueno Vamos a Ver Cómo Cómo Lo hacemos Así que Vamos a Regresar Arco Voy a Dejar La Constraints Manejamos Velocidad Dirección La Altura Cuánto Era Tres Seis Cero A ver Sí Tres Cero El combustible Ya Está Ok Vamos a Colocar Esto La Performance Ok Según PFPX Vamos a Salir Con Flaps 2 Salir Con Flaps 2 Nuestro Trim Es Down Como le llamamos Carga 0.1 Vale Ah Eso es lo que me refiero Que tiene un pequeño Retraso 0.1 Y Flex De 63 Nuestra Latura De aceleración Es 3200 La reducción 1600 Me parece bien Y Listo Estamos listos Con la FMC Está programada Vamos Vamos a ver Vamos a ver Como El clima Condiciones 2988 2988 2988 Ok Primera vez que me sale la primera 1088 Vamos a ver El viento 60 PFP Que anda de idiota No puede ser El viento Está para la 07 En serio Bueno Cambiemos la llegada A la salida Salida 07 Mora 2 Foxtrot Transición Moral Insertamos El resto Está normal Si Ok Ok Bueno No pasa nada Así que 360 Cómo estar El abordaje Boarding Cumplir Ok Ya estuvo Estoy aquí Vamos a cerrar Puertas Si esta cosa Quisiera Y Nos vamos Al lado Del primer Oficial Nav logo Beacon Sendamos APU Y Dejamos El APU Lo voy a cerrar Cuando tenga Mayor Presión En el Vamos a ver Cómo está El sistema Hidráulico Nunca Eso si No me he fijado Tendrá Tendrá Falla El integrado En el Aerosoft Para el APU Así como Un hotstart O algo similar Casi está Ok Hacemos Generador El bleed Ya está Constante APU Ok Listo Ya podemos Desconectar El external power Tenemos parking Brick puesto Podemos cerrar La puerta Y quitamos La jetway Adiós Ahora Ground services Captain The cabin is secure All passengers are aboard Bueno Traffic Con Will Chucks External power Hmm Tengo Una gana Vamos a probar No No Aircraft Ya son opciones Aircraft Fly by wire Lo voy a apagar Ok Ya se fue Y pidamos Pushback Nos left Nope Aquí si le voy A subir Volumen A Prepar Porque si Me gusta Como suenan Los motores Y además Con esto El pack De sonidos De Blue Sky Esa Aquí es que No tengo sonido Pero Creo que Ya se Por que es Aunque en realidad Prefiero No tenerlo Silenciado Porque mucho Me molesta Estar escuchando El ruidito Cuando tienes que Cerrar una puerta Por ejemplo Locking gear Vamos a volar Como Sin el fly by wire Me pregunto Hasta que En general A mi me gusta Más Bueno Vamos a ver Que tal Release parking Break Ok Antes de Serience En los controles Porque me dio La sensación De que Si estaba Un poco Sensible Calibramos Todo Listo Listo Ok Y Encendamos Motores Vamos Número 2 Escuchen Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ok Normal Flight Control Web Right Ok ¡Ajá! Ok, eso es interesante, no me imaginé que eso fuera a ser quitar el fly-by-wire Ahora Sí Ah pues no, no puedo volar sin él Me imaginé que iba a poder volar sin el fly-by-wire, pero no Ok A mí no me gusta el autotrim del del aerosol, o de los Airbus en general solo no me agrada Ok Ok Como se escucha la tormenta Hasta me dan ganas de esperar un poco A ver si no llueve Bueno Bueno, esta salida si la voy a hacer básicamente no más pueda Voy a colocar el plot automático Porque sí creo, sí estoy bastante seguro de que vamos a tener efectos de immersion y sí los quiero ver Así que A ver, vamos a Veando así terreno Tumbre-packs Flaps Ok, vamos a salir con dos Uno Dos ¡Mirrón! ¿Qué es eso? Abajo con el auto Y taxi-leight Arma para el speedbrake Quotaje fest APU ya lo podemos quitar Y taxi lights Listo La parte que sí no me acostumbro todavía es El hacer el taxi del lado izquierdo Siento, aunque vaya recto, por ejemplo, ahorita Ahí Voy bien, voy centrado Pero siempre me da la sensación como que si estoy desajustado Voy bien, voy a la sensación como que si estoy desajustado Voy a la sensación como que si estoy desajustado Un pequeño bugge en el sonido Pero bueno, esta parte de estas exclusiones de texturas, como acá, que es un cuadrado perfecto, de verdad quisiera saber por qué esto, pero solo es problema en P3D Porque en FSX todo funciona normal, bueno de hecho, el aeropuerto está diseñado para FSX Vamos a ver que está el radar del ambiente Ok, no se ve nada A ver o mal No puede ser, no puede ser No, no la levanté Eso sí me queda incómodo, que yo util, el botón que configure para levantar el tren aterrizaje lo tengo justo al lado del botón para voltear a ver, del hat switch Ya me ha pasado un par de veces que sin querer he tratado de subir el tren aterrizaje cuando he querido voltear a ver Digamos que no salió muy bien, que se diga, la aeronave comenzó a temblar bien Eso es algo que de verdad me sorprende, que la aeronave trate de subir el tren aterrizaje aunque esté en tierra En el fondo se escuchan levemente los truenos No, el nehme, el Vamos a alinear un de 0.7 Vamos a aumentar un poco de freno Hacemos el reloj, ponemos transpondedor Como no hay nadie cerca, no me molesten avisar Cruces, strobos Vamos a entrar en pista Para el despegue si no voy a decir nada Porque de verdad me gusta escuchar el sonido de los motores Y creo que a todo el mundo le gusta escuchar el sonido de estos motores Esas turbinas IIM Esas turbinas IIM Vamonos Voy a ver si puedo Custom creo que esta Engine View Ok Estas turbinas enormous Datuisi estoy gustando Premios Intentable Para que sólo me despegue Ok Voy dos ¡Suscríbete! 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 Y en mil pies La tarea más importante De cualquier segundo color Y dar las luces Aunque creo que no hubiera sido Tan buena decisión Que toda esta Como ven Aquí ya le puedo bajar Un poco el volumen Algo más agradable Bueno, la salida Fue en piloto automático Pero era la única forma De ver tranquilo El immersion De aprovecharlo Porque para eso Está para observarlo Y me siento a gusto Más en esta temporada Creo que recomendaría A todos Volar en Centroamérica Al menos los que tengan Cualquier paquete De efectos De clima Por Ahorita Entramos A la temporada de lluvias Estamos bastante cerca Y el clima va a estar Así como está ahorita Entonces Está propenso A que se cree condensación En las salas Al momento de despegar Y podemos aprovechar El immersion Aparte de que también Las nubes son Bastante bonitas Están presentes Estas son Las Nubes Son el paquete 17 Soft clouds Si no mal me acuerdo Por ahí Son parte de las Soft clouds De Rex No sé Me gusta como se ven Se ven bien Como algodón de azúcar Bien pufe Que ahorita Solo nos queda subir Crucero Dos horas de vuelo Para abajo Así que lo único que queda aquí en la cabina Para hacer Es llegar a los 19.500 pies Colocar El altímetro en estándar Y ya estamos Así que Los voy a dejar ahorita Con un stop motion Del ascenso Parte del crucero Y ya cuando nos preparemos Para el descenso Así que Los veo en otro rato El altímetro en estándar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegamos ahorrando. Y creo que me equivoqué con la salida. Así. O no. No sé. No me fijé. Tengo que ver la carta. Ok. Bueno. Ya salimos. Y ya podemos ir limpiando. A continuación. Trasponder. Del성ador. Quevia. Quevia. Otro. Quevia. 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 Y limpiamos. Música. Quevia. Y ya podemos irnos. Estoy en eco Ok Por allá son los terminales Voy a ver si logro Vamos a ver, top down No tengo nada de buscar la carta Yo sé Que Taka y Avianca Aquí se estacionan Así que Vamos para allá Vamos a cruzar los puentes Es que eso es lo que quería hacer, cruzar los puentes Vamos a 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 ver si tiene el saltito debería de haber un saltito vamos a ver el saltito y no pasó nada ah como no hasta como se escuchó vamos a darle un poco el volumen vamos rápido 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 como se escucha este si se debería escuchar bastante bien mientras estoy en eso voy a agarrar los radares y la nariz está fría y aquí viene el levantón aunque creo que fuera mal la idea llegar a este aeropuerto si tenemos un sistema de si volas por alguna aerolínea virtual porque creo que esas subidas y bajadas las contaría como un despegue o un landing y aquí viene para trabajar vamos a ver ok Música Creo que si podemos tomar la pista primera a la derecha y lo vamos a cualquier puerta Estas si son todas mínimas Música Ok Juliet 3 Aquí puede ser cualquiera Así que Para no alargar la cosa Más de lo que ya esté largo Vamos a coger esta, sigamos las marcas en el piso Uy, eso está en la diferencia Ok Digo yo que voy bien Ahí Parking brake Con el transpondedor Apagamos luces Y veamos que tal lo hicimos Todavía alcanza para un poco más Debole un poquito más Y ahí estamos Ok, listo Y Dos y el uno Que venga la Gate Ya apagamos motores Quitamos cinturones Bueno Pues con eso ya me despido Fue buen vuelo Ojalá dentro de poco haga el tercer episodio Así que Chau Hasta la próxima